lo cual es repudiable y como yungas de la paz estamos rechazando todas esas aceleraciones y le invitamos al diputado que se interiorice sobre toda esta normativa que habla de la hoja de coca y del día de la cuñicu. Por otra parte también anunciamos un proceso penal como diputada nacional y también anunciamos una denuncia en la Comisión de Ética como diputada nacional. Todas estas aceleraciones están establecidas en una normativa y la denuncia es por discriminación y racismo. Todo boliviano, toda boliviana no puede negar lo establecido en toda esta normativa. Compañeros, vivimos en un estado plurinacional de Bolivia, que hermano o hermana no acullica y si apesta realmente, apesta la ignorancia de este diputado que desconoce toda esta normativa. Así mismo quiero dar paso a los ejecutivos del COFECAL, tanto de varones y mujeres que también...